¡Suscríbete al canal! Vamos a ir directos a por él Y a ver qué pasa Bueno, parece ser que tenemos que enfrentarnos a estos de momento Sin problemas Madre mía, que vienen estos que mueren ahí de un mochazo con la espada Toma ¿Eh? Madre mía Si aquí lo más útil va a ser ir siempre a caballo Y matándolos a todos así ¡Vamos! 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 Bueno, Stigion, ha llegado la hora de tu muerte Así que a ver En principio esto es como el otro gusano Le tengo que disparar también En la parte de la cara Pero claro Va cubierta de metal Y... Vale, que no le he tirado ninguna bala No sé si le he dado, ¿eh? Juraría que no Ahí está, ahí está Un poco más Sí, le estoy dando Pero no... No le he quitado vida Vale, vale, vale Ya tengo... Ya tengo más o menos... Bueno, espérate Ya le tengo... Creo que ya ha pillado el punto Ya sé lo que tengo que hacer No le tengo que disparar Bueno, me lo va a comer otra vez aquí Uf, casi No, le estoy intentando... Espérate Ahora El caballito ahí Vamos a pegarle unos espadazos Espérate La voy aquí con... Sí, sí, sí Ahí, mira, mira, mira Vale, vale Con la espada Con la espada sí que... Sí que le voy crujiendo A ver, en la cara te quiero meter Lo raro es que no hace Ni siquiera intención de atacarme ¿Sabes? Es como que se ha relajado Después de un buen rato Sí, te estoy haciendo hits Pero... Pero no sé Bueno, 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 bueno Aquí viene, aquí viene Aquí viene el ataque Aquí viene el ataque A ver, a ver por dónde me sale esta vez Vale, te tengo ganada yo ahora A la distancia Vale, bueno De momento con la espada Parece ser que está sufriendo E incluso se retira Antes de tiempo Lo tengo súper detrás Vale Esta zona es muy pequeña Nada, nada Se mete Se mete bajo tierra Uf, mira, 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 mira Vamos un poquito más Un poquito más ahí Que te gane Estoy a punto de llegar a la cabeza Ahora sí Le he metido dos buenos golpes En la cabeza Vamos otra vez Toma, ahora sí Ya está, ya está, ya está Ya se lo he quitado Ya se lo he quitado Ya le he liberado la boca Hay que tener cuidado Ahora sí que le tengo que disuvar Con la pistola Bueno, bueno, bueno Que viene Que viene Hay que estar atentos Me sale ya de la tierra, chico Ahí está el gusano ¿Qué haces un llamamiento a alguien o qué? Eh, son dos gusanos ¿Qué, qué dices? ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué es esto, tío? ¡Guau! Mira, 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 mira Que ha invocado gusanos enanos Guau, y el otro está por ahí delante Espérate que no estoy llamando a más Uy, 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 uy Madre mía Si yo pensaba ya que esto iba a ser ya más fácil Madre mía, ya está el suelo El suelo Y vamos otra vez Venga, a ver si me cargo por lo menos alguno Oye Los gusanos estos Toma ahí Toma ahí, hombre, toma Venga, morillos Dios mío, parece que la pistola esta No tiene potencia Te lo digo de verdad Parece que no tiene potencia Así que tendrá balas infinitas Pero, Dios mío No consigo cargármelos A ninguno de los dos Madre mía, estoy bien El mal que me estás dando Con tus secuaces Ahora sí que vienes tú, ¿no? Ahora sí Toma, toma Ahí es donde te duele, ¿no? Pues toma un poco más Sigue, sigue Mientras mantengas Uy, qué lástima Que estuviese el edificio Aquí en medio Si no, vamos Y vas a pillar hasta en el carnet de identidad Espérate que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Vale Se retira, se retira de nuevo Te tengo ya dominado Así que estás a punto de morir Vamos, asoma Asoma el morro Asoma el morro El morro Ahí estás Eh, qué cosa más rara Acaba de hacer la animación Se ha hecho como que me iban a embestir Y de repente Ha salido para arriba Aquí viene otra vez No, se hunde Ya viene Ay, mierda He pillado el edificio Otra vez Ahora No, otra vez Oye, ¿quieres dejar de hacer eso? Y venirte directa por mí Venga, 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 venga Asoma, asoma un poco más No No hace más que sumergirse bajo tierra Y no me está molando Ahora, ahora Ahora sí que lo tengo pegado Ahora sí que lo tengo pegado Ahora sí que viene al ataque Ahora sí Ahora es el momento de arrebatarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, muérete 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 Pero que te quieres morir, hombre Ahora sí, ya está Ya está, ya está Ahora sí, ahora sí Eliminado Vamos, 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 vamos Creo que ya solo nos queda Llevarle el corazón de Stigion a Samael Todos esos corazones Y el poder que pueden darle Espero que sepas Lo que estás haciendo Vale, pues vamos a devolverle El corazón a Samael Así que, bueno Como hay que Ahí tenemos el corazón de los elegidos Oh, mira, yo encima una piedra de la vida entera O sea, conseguimos otra porción de salud Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a hacer un corte Directamente ya cuando esté ahí en la zona Pues volveré a poner la La imagen, porque la verdad es un Camino bastante largo, ¿sabes? Precisamente No está aquí cerca, entonces Bueno, voy a hacer un corte y ahora nos vemos por ahí Vale, ya estamos aquí al lado del viviente Y a ver, aquí Sí, así es, un cofrecito Mira, otro fragmento de furia Me faltarían dos Vale, pues bueno Vamos a ir a hablar ahora ya con Samael Que ya estamos casi llegando No nos queda nada Doblar un par de curvas Y ya llegamos, bueno A ver, espérate Que vienen Mira, mira, mira Murciélagos de fuego Bueno, demonios de fuego Espera, te has pillado Y yo también estoy pillando No me tires, por favor, eh Te lo digo de verdad No me tires No, si Si lo del tema de las galletas Lo lleváis bien, eh Lo lleváis muy bien Bueno, espérate Que casi me da A ver si el otro lo puedo pillar Bueno, mira Me voy a pillar a ti primero con el círculo Ahí, ¿ves? Así si puedo pillar a alguno de estos Lo rematamos de un puñetazo Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno la bestia esta, tú Vale, me he salvado de milagro Se está muerto ya Y ahora tú ya estás muerto también O sea que ya me da absolutamente igual Te voy a cortar la cabeza A tu casa, eh Maldito bicho Mira, aún quedan todavía Por ahí más adelante Dios mío, tío No me dejáis ir a hablar, eh Ala Venga, muere Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, sufre, 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 sufre Toma Dios mío, cómo mola partirlos de esa manera Sí, sí que vengo, sí Pero, Dios mío, tío Pero, ¿cuántos estáis aquí? Sí, sí, es que ni me lo pienso, vamos Así va a ser lo más rápido ¿Eso es todo? Pues hala Eliminado, socio Eliminado Para que la próxima vez me vuelvas a decir Que sí, eso es todo Llegaremos con la... No, no, mira que ya No Se me acabó la figura de demonio Uno más Solo uno más Y entonces guerra Tendrás tu torre La guarida infestada de telaraños de siliza Se encuentra atravesando un gran abismo en los cenizales A Ruin no le queda por recuperar mucha fuerza Pero cubrirá la distancia En cuanto siliza Ve allí Y ella te encontrará La madraza Es una especie de coleccionista Muchos de los que entran en sus dominios Sirven de alimentos o retoños Los desafortunados son aquellos En los que ella une su interés A esos los mantiene con vida Y pueden vivir mucho tiempo Lo suficiente como para contarle cosas Se podría decir que colecciona historias Información ¿Y qué historias me va a contar sobre ti, Samael? Cuidado No tendrás un trágico final A veces El héroe también acaba muriendo Sin embargo, jinete A mí me gustan las historias Con final feliz Así que tráeme el último corazón Bueno, pues ahora tenemos que matar otro más Me parece que nos acaban las muertes en este juego Y tiene pinta de que va a ser una araña gigante O algo así Bueno, ya tenemos lo del puente de las almas Se puede acceder al puente de las almas inactivas Cargar ruina Vale Podemos utilizar la ruina Pero ahora mismo Aquí no me deja Vale, tengo que ir por ahí Así que voy a ver si Con el agujero de gusano puedo Hacemos una zona inexplorada Me parece que no voy a poder llegar Porque no he desbloqueado los cenizales O sea, en el camino árido El... Ya lo diré No he desbloqueado el... ¡Ay! El viaje rápido Y me parece que me lo voy a tener que chupar todo a pie Bueno, ya estamos aquí Más o menos lo más cerca posible Ya casi llegando al final Y bueno ¿Os acordáis de este punto En el que ya me mataron la otra vez? Pues bueno Vamos a retomar una segunda parte Voy a ponerme la pistola A ver, solo tengo que dispararle No, a esa no Ahí, a esa Y a esa otra Y directamente saltamos ahí volando Llega... Tiene que llegar ¡Buf! Madre mía Esta vez he visto que no llegaba Bueno, esta vez ya ha sido más fácil ¿No? Ya no tenía tanta misterio con la otra vez La otra vez he de decir Que he morido unas cuantas veces Y bueno Ahora ya la primera Y sin ningún problema No, para arriba no Quiero ir para abajo Bueno A ver que me encuentro yo ahora por aquí Porque me tenía que dejar de utilizar el caballo Por lo menos para avanzar un poco más No te voy a estar muy lejos Del siguiente punto Así que, fíjate Ahí estaba la ubicación Igual no era esta Pues ahora no te sé decir No, ahora no te sé decir Igual ya la tenía bloqueada en otro momento Bueno, da igual Vamos a enfocar al caballo Vale A ver La dirección correcta ¿Cuál es la dirección correcta? ¿Qué dices? Espérate Ahora no aparece nada Bueno, me voy a guiar por lo que me pone en el mapa No pone nada Bueno, vamos a ir recto por aquí A ver si sale algo Vale, pues sí que ha salido algo Vale, está justo ahí Vale, vale, vale Pues entonces, a ver Sí, tengo que subir Porque por aquí con el caballo no puedo ir Tengo que hacer ese salto Vale, pues entonces A ver, vamos a subirnos aquí Ahora, ya he podido bajar Menos mal Oh, fíjate Puedo utilizar el caballo hasta aquí y todo Wow Increíble Solo que Me parece que va hacia adelante Voy a tener que soltarlo Sí Sobre todo aquí Bravo 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 por mí, eh Mira que lo he dicho Que lo estaba visualizando Pues oye Al suelo Suelo No pasa nada No pasa nada Volveremos otra vez a subir, eh No te preocupes Pero no volverá a comer todo el morro Mira, por aquí puedo hacer un atajo Para no dar tanta vuelta Eh, jinetes por ahí abajo Hmm, interesante Pero no, no, no No es el momento Llegamos Llegamos Espero que no haya ninguna de estas Para caerse otra vez Porque si no Flipas Vale, vamos a cruzar por ahí A ver cómo hay que hacerlo Puente de las almas Pues agarra Para acceder Puente de las almas Inactivos Cargada con ruina Vale, para atravesar sus pilares Uh, mira que bonito, tío O sea, vas con el caballo Y avanzando Guay, 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 guay Vale, pues parece ser Que estamos llegando ya al punto No hay nadie por el camino Ningún enemigo Está todo despejado Pues mejor, oye, mejor Muchísimo mejor Ah, no, tampoco hay ningún cofre Así que se vea No sé qué de largo debe ser el camino Pero vamos, estoy avanzando A unos cuantos metros, eh Cambio de zona Seguimos Madre mía Se me está haciendo eterna Vale, ya llegamos Bueno, pues estamos ya en la cubierta Cubierta de hierro Nos han capturado las arañas Bueno, vamos a soltarnos de aquí Vale, pues chicos Vamos a dejar el capítulo Por esta zona Para ir continuando ya El siguiente capítulo Que sería justo aquí Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si sí, dejad un buen like Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego